Sabían ustedes que en la antigua Roma había una costumbre que a muchos de nosotros nos chocaría bastante. Cuando un niño nacía, la partera, la que había estado asistiendo en el parto, tomaba el bebé recién nacido y lo ponía en el suelo. Y tú dices, ¿para qué? En ese momento, el padre de familia, el padre de la criatura, ese hombre decidía tomar en sus brazos o dejar ahí el niño. Incluso siendo su padre biológico, el padre tenía que tener una actitud de aceptar al niño, como si lo adoptara. Por eso en Roma la adopción era cuanto más respetada como el nacimiento biológico de un niño y su relación con su padre, porque en cierta forma tenía que haber una adopción, un acto voluntario de aceptar ese niño. Cuando el padre de familia no lo quería, cuando el padre de familia no lo tomaba, ese niño a veces porque tenía un defecto físico, porque tenía algún problema o porque se veía sin condiciones de cuidarlo, era dejado fuera en la calle. Pero se le daba un tiempo por si alguien de alrededor se hacía cargo del niño. Así que alguien en la sala podía llegar y tomar el niño y entonces quedárselo como si fuera su padre legítimo. Lo tomaba como padre adoptivo. Por eso el concepto de la adopción en la antigua Roma era tan importante, porque ni siquiera tu padre físico, tu padre biológico tenía la obligación de quedarse contigo. En ese contexto, en el contexto de esa Roma clásica y antigua, es donde Pablo en su carta a los romanos dice que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Saben qué significa? Que es como si nosotros fuéramos ese bebé en el suelo y Dios voluntariamente, sin tener la obligación de hacerlo, simplemente por el puro afecto de su voluntad, decide tomarnos como hijos legítimos, tomarnos como sus hijos. Mira qué importante es conocer el contexto para todavía quedarte más asombrado de la palabra adopción en las escrituras. Nosotros, como un bebé desamparado, al amparo de nada, ahí en el suelo, sin ningún tipo de esperanza. ¿Por qué? Porque muchos de esos bebés morían a temprana edad. Muchos, sobre todo los que tenían algún problema físico, eran dejados luego en una plaza, en una calle, esperando que alguien quizá se compadeciese de ellos y los tomase. Pero muchos de ellos morían porque venían mal físicamente o porque estaban en alguna condición que la gente no se quería hacer cargo y había una mortandad infantil enorme en aquellos tiempos. Nosotros, como ese bebé, que nadie lo toma en brazos, que nadie se hace cargo de él e incapaz de sobrevivir por sus propias fuerzas y méritos, Dios llega y nos toma en brazos y nos toma como hijos legítimos. Qué hermoso es haber sido adoptados como hijos por Dios en Cristo.